Quisieron verme mal, quisieron acabarme Me traicionaron, ahora voy a vengarme Ando listo en la calle con mis guerreros Cuidado por si te interesa Díganme cuantos quieren darme para abajo para irlos contando No me ando con chingaderas cabrones, nosotros no somos novatos Seguimos dando más de que hablar a cada paso más nombrados Hágase por un lado, no vaya a aplastarlo, mi flow está aniquilando a los bastardos Oye Alexander, prepara el convoy que esta noche vamos a cazar un cabrón Pásame la cuarenta para recargarle y descargársela a ese homeboy No me ando con chingaderas, me buscas, me encuentro en la calle, te quema Mucho brillo ahí en mi disquera y no cualquiera hoy en día a nosotros nos llega Meue las putas para celebrar, pasame ese bloom pa' ponerme a viajar La tuerca llena, de ventos retumbar Imposible de que usted me pueda alcanzar No tengo tiempo para estufideces Mi tiempo va a ir a entrar y mi flow más se crece Yo ya no pago por ediciones Pues yo mismo merito mis propias canciones Ando rolando tranquilo con todo mi convoy Tremenda por su lado fumando zumblón Tenemos miedo a morir guerreando en la calle Haces mi vida al día de hoy Así sonamos de recio en la calle Conoce mi nombre pendejo Ya sueno bien recio Me trago a raperos tu perra Me baila escuchando mis versos Salimos de noche a cazar Salimos de noche a matrar Las perras preguntan mi nombre Cuidado que ya tengo quien le desuelo pregunta Mira como la cuarenta le zumba a la puta De paso le enseño a tu novio Como es que vivimos en la calle Nos juego me escucha Y si no dile quien soy Dile que traigo convoy Es la puta Golden Music Haciendo ruido cabrón Sueno cabrón Con este don Es la smoke drive Como no Como no Pa' que se calle el hocico Se viene el volumen 2 Es el borre SD Madafaka E-S-R-K 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 Seguimos haciendo lo bueno por la calle Estos cabrones hacen ruido y no los calles Porque te pueden abrir fuego sin avisarte La calle no respetas La calle no respetas y la cagaste Manchado de tu sangre es tan ansiable Soy alérgico a los pecas no me hable Tu talento no se vende desechable Tu novia en mi cama es muy amable Vivo en las sombras donde soy un tocable Vomito melodías llenas de manes No sabía ni rimar cuando ya le daba yo Nunca pudiste lograr lo que hizo mi flow Quería ser parte del gang pero dijimos no Ahora quieres presumir tu talento mínimo Ni modo bro, esas son las cosas Aquí nada es color de rosa Es mentira lo que dices en tus prosas Sabes que mi mente es peligrosa Mejor no hagan placa Placa, placa, que se los llevo a la galaca Placa, listo para todo, madafakas, fuckas Cabrones, ustedes saben bien que nadie me opaca Tengo lo que tú deseas, sobran vacas Seguen cacas y son fecas Traigo metras, no te metas, no respetas Donde te agarre yo te degollo y te vuelo la maceta Neta Me querían matar y los mate yo Me querían sacar de juego y los saque yo Me querían en cárcel a más tiempo Y salí yo, salí yo, salí yo Como Dante del infierno yo vengo hoy, vengo hoy Rauling puto 40 carga mi convoy, carga mi convoy, carga mi convoy De frente yo te llego y fuego te doy, fuego te doy, fuego te doy, fuego te doy, me va a poner en alto nombre Mina Flow, Mina Flow Quisieron subestimarme, nada pudo lastimarme, yo no tengo corazón, pero tengo la razón Que intentas hacer, que no te puedo comprender La experiencia hecha hombre, no corran que no hay por donde Quisieran mi estilo homie, solo sus reyes no pueden conmigo homie Que les pasa, vieron un fantasma, ese jeep si partiendo con calma Tranquilo, así es que lo hago, en un verso sin duda me los trago Envidioso los dejo sin empleo, yo no creo en nadie, me hice ateo Con un tema los noqueo, si se mete con mi ganga esto termina feo Si se mete con mi ganga esto termina feo Se juntaron los demonios del fucking género Es Dr. Blast, motherfucker Golden Boy Golden Kings Yeezy Bones Es el Borre SD Die Young Mina Flow Mina Flow, motherfucker No estábamos lejos, estábamos cercos y haciendo éxitos Ajá Yeah S.B.M. S.M.O.G.D.I.E Golden Kings Golden Kings, motherfucker Blast el que produce solo Mamá Yeah 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 Gracias.